Estamos inaugurando nuestro vivero La Esperanza. El primer vivero que desarrollamos, construimos y acordamos con privados propietarios de suelos en la Reserva Tomás Dondejano. En donde van a salir más de 50.000 individuos vegetales cada vez. Y son esos 50.000, como este borrachero de aquí, los que nos van a servir para restaurar toda la Reserva.